Mucha atención a esta noticia de último minuto que manejamos aquí en el matutino esta mañana. Mucha atención. Referente a la muerte de la licenciada en enfermería Keila Patricia Martínez Rodríguez. Tenemos aquí en el matutino este reporte médico que nos han hecho llegar precisamente desde Intibucat, desde la Secretaría, aquí en el sello de la Secretaría de Salud. Mire, a las 2.55 de la mañana del día 7 de febrero se recibe la paciente en sala de emergencia traída por la policía. Paciente con nombre Keila Patricia Martínez Rodríguez, con número de identidad 1006-1994-00205, la cual ingresa al hospital fallecida. Póngale atención a este reporte. Ingresó al hospital fallecida. Se constata en este expediente, se les explica a los miembros de la policía que la paciente se encuentra fallecida. El policía responsable con nombre German Anahel Ventura, con número de identidad 0309-1995-3024. Ellos toman datos del médico general de guardia, doctora Zúñiga y licenciado de triaje, y licenciada de triaje Daniela Ayes. Paciente se trasladó a la morgue y se llamó a la fiscalía para que dé constancia del hecho. Se realizó este reporte, firman los testigos y ahí están las firmas que contempla este reporte médico. En exclusiva le estoy presentando esta mañana el reporte médico del ingreso de la paciente Keila Patricia Martínez Rodríguez, quien se sospecha murió en una de las celdas de la policía en Intibucá, y que de acuerdo al informe que estamos presentando esta mañana, de acuerdo al informe médico, ella ingresó a las 2.55 de la mañana del día 7 de febrero a este hospital de Intibucá ya fallecida. ¿Qué dicen los familiares? Carlos Llanes, usted se encuentra con ellos en la morgue capitalina porque aún no le dan el cuerpo de la infortunada profesional de la enfermería. Con usted, buenos días, Carlos. Así es, Ramón. Bueno, me encuentro con Nancy Carolina Martínez, quien es hermana de la enfermera cuya muerte ha conmocionado no solo a su familia, sino que también a la población en general, que se ha volcado a exigirse esclarezca esta muerte porque para criterio de muchos hay muchos elementos en esta muerte que podría llevar a sospechar de que podría tratarse de un homicidio y eso es lo que la familia nos va a decir esta mañana. Sentimos mucho, Carolina, lo que le ha acontecido a su hermana y ustedes van a exigir que se esclarezca esta muerte. Claro, vamos a pedir justicia porque mi hermana murió a manos de los policías, de la esperanza intibucá, lo que son unos cerdos, unos violadores de los derechos humanos, cómo pudieron arrebatarle la vida a mi hermana. Ella era un ser inocente. Y todo lo que están diciendo de ella y que protagoniza escándalos, de que estaba borrachísima de todo eso, no es cierto, es mentira, es un abuso de autoridad por parte de todos esos policías estúpidos que arrestaron a mi hermana y la mataron por violadores cerdos. ¿Por qué ustedes no creen que ella pudo haberse suicidado? Ella no tenía ningún motivo, ella era la mayor. Yo siempre la miraba y ella siempre estaba feliz. Sí, conmigo no teníamos esa relación tan estrecha de hermana, pero mi hermana nunca tuvo instinto de suicida, nunca se cortaba, nunca hizo absolutamente nada y estaba feliz porque la habían aceptado para por fin poder hacer su práctica y terminar su carrera. Díganme, ella tenía planes de salir ayer con sus amigas también. ¿Cómo es posible que alguien con tantas amistades tan queridas vaya a querer quitarse la vida? Es imposible. Lo que podemos comprender, Carolina, de lo que nos está diciendo es que el motivo para que a su hermana le han quitado la vida es una posible violación por parte de los agentes. Claro, para mí está más que claro una violación porque incluso los mismos testigos están diciendo que escucharon unos ruidos como extraños, Keila no hablaba y después decían que se quería matar. Algo le hicieron a mi hermana. La policía a mí me dijo, bueno, ese Manuel Alvarenga, el disque comisionado, me dijo que mi hermana se había suicidado con un suéter en los barrotes de las celdas. Después dijeron que con una camisa. Entonces, ¿cómo les creo si ustedes mismos se contradicen para protegerse ustedes mismos? Cerdos. A ver, Carolina, usted nos confirma esta mañana que el comisionado, el jefe de la policía en ese lugar, le dijo que su hermana había muerto en el hospital porque la llevaron a un consigno. Exacto. Él me dijo que cuando a mi hermana la encontraban intentando quitarse la vida, la llevaron al hospital con signos de vida y allá le dieron primeros auxilios. Cuando yo averigüé, me dijeron que mi hermana no, efectivamente mi hermana llegó muerta al hospital. Y otra cosa, si lo hubieran encontrado intentando quitarse la vida, al otro lado estaba el doctor. ¿Por qué no acudieron a un doctor? Un doctor está muy preparado para ese tipo de situaciones. ¿Por qué no lo sacaron a él de la celda que le diera primeros auxilios? Y mi hermana estaba intentando quitarse la vida, según ellos. El informe que nosotros acabamos de publicar del hospital donde ella fue atendida, el centro médico, indica de que ella ya iba muerta. Exacto, ya iba muerta. Y a mí cuando el hombre ese me dio la noticia, me dijo que a mi hermana la llevaron y que le hicieron primeros auxilios y que lamentablemente ya no había nada que hacer. Le pedí los nombres de los tipos que estaban de guardia, porque eso también fue negligencia por parte de las autoridades y del Estado, por contratar gente incompetente, solo por ganar un sueldito. Y no se fijan si están capacitados realmente psicológicamente para atender a todas esas personas que están ahí detenidas, sin tener que morbosearlas, sin tener que ir a ofenderlas de alguna manera. ¿Qué concepto tiene la población de ese municipio, de la policía, que está asignada en ese lugar en este momento? El peor de los conceptos, el peor de los que se pueda imaginar. Los policías solo sirven para molestar, ponen sus toques de queda, porque eso es algo ilegal totalmente. A las nueve todo el mundo tiene que estar en su casa y si estás en la calle te golpean o te insultan o te llevan preso. Y capaz lo que le hicieron a mi hermana, estos imbéciles, la asesinaron. ¿Dónde la detuvieron? ¿Qué distancia había del lugar donde la detuvieron a la casa hacia donde ella iba? Tres cuadras abajo de mi casa pasó eso. Mi hermana ya iba para la casa y no regresó por culpa de ustedes, asesinos. Bueno, en este momento el cuerpo de la enfermera se encuentra en la morgue porque, como lo dije anteriormente, está siendo sometido a un proceso riguroso de autopsia. Incluso un grupo especializado del Ministerio Público está en el lugar de los hechos. Comenzó ayer y en este momento pues continúa levantando pesquisas y en las próximas horas pues ya emitirían un dictamen forense. Está esperando usted a su mamá para que la acompañe en este difícil momento, ¿verdad? ¿Y de dónde viene? Bueno, mi mamá viene de España, mi hermana mayor de Estados Unidos y mi otro hermano de México. ¿Usted está sola ahorita aquí? Nosotras todas estábamos solas aquí, exacto. Cuando yo recibí esa llamada yo me esperaba de todo. Menos que me dijeran que mi hermanita había muerto. Mi hermana, mi mamá ya viene, el martes vamos a retirar el cuerpo de la morgue y le vamos a dar su sepelio en la Esperanza Intibuca el día martes, la velaremos toda la noche. Ella estaba muy contenta porque por fin le habían aceptado en la universidad realizar su práctica profesional para graduarse. ¿Tenía motivos para vivir su hermana? Claro, mi hermana tenía motivos para vivir y si ustedes pueden ver sus imágenes de Facebook, ella como estaba muy orgullosa de su profesión, amaba todo lo que hacía en su carrera, ella lo adoraba. Si la llamaban para que fuera a canalizar, para que fuera a cubrir turnos, ella iba con todo gusto porque estaba enamorada de su profesión, ella era una persona muy capaz, competente. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, acompañamos a esta familia en el dolor sobre lo que le está aconteciendo. Y nosotros periodísticamente vamos a estar pendientes del dictamen forense que emitan en las próximas horas probablemente el Ministerio Público luego de que ese equipo termine ese trabajo de investigación porque la familia considera que esta muchacha, que es la enfermera, fue abusada sexualmente por los policías y que posteriormente le habrían quitado la vida para evitarse problemas. Ramón, ponte al estudio. Bueno, gracias Carlos, mire, es una noticia muy triste, está, por supuesto que la policía, la misma policía debe de investigar, el Ministerio Público debe de investigar. Y aquí hay una persona clave en este informe, también me lo ponen en pantalla, mire, el nombre de este policía que aparece ahí en este reporte, a él, a él le informaron que la enfermera, que la enfermera, que la Patricia Martínez Rodríguez ingresó ya fallecida, muerta al hospital de Intibucá. A él, a Jormann Anahel Ventura, policía responsable del traslado de la paciente. Es una persona clave para que la policía lo interrogue. A él se va a referir la policía o la Didapol cuando ya comience a hacer estas investigaciones aún más profundas. Tony, con usted, está con el director de Didapol, abogado Alan Argeñal. Buenos días, Ramón, buenos días, amigos televidentes. Así es, me encuentro con el director de la Didapol. Bueno, esta mañana ya he escuchado las declaraciones de la familiar de este estudiante de enfermería, lamentablemente lo que ha pasado allá en el occidente de nuestro país y a través del Ministerio Público y la DPI también ya se está manejando alguna cierta investigación, pero que sea él precisamente de este tema que nos desarrolla. Buenos días, un gusto saludarle, abogado. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludar. Lamentar profundamente el fallecimiento de un ciudadano como responsable nosotros de las actuaciones que cometen los miembros de la Policía Nacional. Este tema está en investigación. Yo creo que más que especular las causas que pudieron originar la muerte de la hoy occisa, es importante esperar los resultados científicos que arrojen las pruebas que el Ministerio Público a través de sus cuerpos forenses va a determinar. Eso es fundamental. En este caso hay dos situaciones. Una en el ámbito penal, ¿qué le compete a las instituciones de investigación? Llámese DPI, llámese Ministerio Público. Y si hubiese responsabilidad por parte de los miembros de la carrera policial que se encontraban ese día, pues nosotros también vamos a proceder a abrir de oficio, como ya se hizo, este caso para poder indagar y hacer nuestras propias investigaciones de lo que realmente sucedió ese día. Abogado, ya hay nombre de agentes que participaron en esta detención. ¿Qué hubo en esta situación, en este desarrollo? Porque están acusando también de que ella fue ultrajada. También usted, a través de TN5 Matutino, quiere solicitarle a la familiar que acaba de hablar a través de TN5 Matutino que se venga aquí a la diapol o usted la estaría trasladando. Pues nosotros estamos haciéndole un llamado a la hermana de la hoy occisa para que se pueda acercar a nuestras instalaciones o perfectamente puedan brindarle mi número telefónico. Por eso, creemos que la declaración de ahí es vital. También la declaración de los miembros de la carrera policial que participaron en la detención. Pero más allá de lo que podamos hacer nosotros dentro del ámbito disciplinario, en el ámbito penal, pues le corresponde aquí a la prueba científica que pueda arrojar a través de los expertos en medicina forense. Yo creo que especular agresiones sexuales, especular otro tipo de situaciones sin tener ante la prueba, yo no podría hacerlo como director de la diapol. Creo que hay que ser responsables en este tema, entendemos el dolor de la víctima. Sin embargo, este es un caso que necesita ser investigado tanto en el ámbito penal como en el ámbito disciplinario. ¿Cuánto tarda una autopsia de estas? Bueno, acordémonos que por el número de autopsiantes que hay en Tegucigalpa, pues yo tenía entendido que habían cinco para todo el país. Sin embargo, hay que esperar, creo yo, que el médico haga toda su experticia y pueda dar esa información científica de los hallazgos que presentaba el cuerpo de la hoyoxisa. En este sentido, yo no me podría atrever a decir si hay o no responsabilidad de la autoridad policial y tampoco si fue agredida de forma sexual. Esto lo va a arrojar de todas maneras la prueba científica y nosotros estamos en la obligación de proceder también a investigar todo lo que tenga que ver con el ámbito disciplinario. ¿Cuántos miembros participarían en esta detención y qué métodos se podría generar para detener a ciertas personas? ¿Pueden ser instalaciones de cámaras adentro de las patrullas también para ver qué es lo que conversan los mismos policías? Nosotros no podemos adelantar, pero nuestro equipo de investigación de la Didapol se va a desplazar hoy al lugar de los hechos, va a tomar las declaraciones. Por eso la declaración de la joven hermana de la hoyoxisa es importante para la Didapol y más si se encuentra en Tegucigalpa me gustaría platicar con ella, tomarle la declaración y ver qué fue lo que realmente sucedió. Esto es parte de una investigación que se abre tanto en el ámbito disciplinario como en el ámbito penal. Bien, muchísimas gracias. Muy amable al director de la Didapol esta mañana sobre este caso de esta joven que apareció muerta allá en La Esperanza. Vuelvo con usted, Ramón, si no tiene una consulta. Buenos días. Bien, gracias. Gracias, Tony. Habrá que aclarar esta situación. Le corresponde a Didapol y a la propia Policía Nacional a través de su investigación interna informarle al pueblo hondureño la verdad, la verdad sobre la muerte de esta profesional de la enfermería que se dio en una de las bartolinas en la posta policial en Intibuca. Bien, pasamos.